Hola a todos chavales, soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos en el vídeo de hoy volvemos con la actualidad de la mejor liga del mundo y es que la verdad es que tenemos noticias bastante importantes, vamos a hablar de las actualizaciones de última hora sobre el caso James Harden, sobre el tema de la barba que últimamente se ha calmado un poco, aquí mismo en el canal comentamos sobre la posibilidad real de que Filadelfia mantuviese a James Harden para la próxima temporada, pero no porque Harden quiera volver a Filadelfia y Filadelfia quiera tener a Harden, lo último sí, sino por falta de ofertas, aún así James Harden parece que ha filtrado que quiere jugar en Los Ángeles Clippers y la intención de marcharse de Filadelfia es totalmente clara, parece que habría llegado a un acuerdo con Morey, el general manager de Filadelfia para aceptar esa player option y que sí o sí obligatoriamente antes de comenzar la próxima temporada fuese traspasado a un nuevo equipo, aparte de eso vamos a hablar de Taylor Herro, vamos a hablar de Canzoni Towns y vamos a hablar del Golden State Warrior, como siempre antes de comenzar quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, tenéis el botón ahí abajo, es la mejor manera siempre de apoyar el canal, la verdad es que lo agradecería muchísimo y también te invito evidentemente a que te suscribas a mi canal de YouTube para estar al tanto de todo lo que pase en la mejor liga del mundo en cuanto a actualidad, en cuanto a noticias y en cuanto a resultados de la Summer League, te he comenzado a hacer un vídeo con las mejores actuaciones y los mejores jugadores que mejores sensaciones me han dado, así que chicos por favor reventad el botón de likes, suscribiros a mi canal de YouTube y dicho esto vamos a comenzar con el vídeo de hoy y lo vamos a hacer como siempre con el menú informativo ¿vale? Como estáis viendo en pantalla, James Harden deja claro que solo quiere jugar en Los Ángeles Clippers, ojo traspaso de Carl Anthony Towns, ojo con las últimas informaciones de Sam Amick, hay que hablar de esto, hay que hablar del futuro de Minnesota Timberwolves, también vamos a hablar como hemos comentado del Golden State Warrior porque parece que tiene un interés bastante grande en Christian Boot y hablaremos de Tyler Herro y de Brooklyn Nett. Dicho esto chicos, vamos a comenzar como siempre por orden cronológico y es que una de las novelas del verano se llama James y su apellida Harden, la barba evidentemente a la hora de pedir el traspaso después de aceptar esa player option se convirtió en uno de los epicentros que hay que tener en cuenta en este mercado NBA, tanto Filadelfia como él ahora mismo están trabajando para intentar encontrar la mejor oferta posible. Ya hemos hablado de varios equipos, entre ellos New York Knicks y Los Ángeles Clippers y parece que James Harden lo tiene claro, quiere jugar en Los Ángeles, quiere jugar en los Clippers y Los Ángeles Clippers tienen que empezar a trabajar en una hipotética oferta para poder conseguir a James Harden si evidentemente este está interesado. Hay dos opciones, dos variables que yo sinceramente una de ellas lo veo muy complicado y la otra la veo bastante factible y es que hay que recordar que después de la eliminación en primera ronda de Los Ángeles Clippers la temporada pasada, hace escasos meses frente a Phoenix Sun, comentamos aquí la noticia de que tenían una idea y era separar la pareja Paul George-Kawa y Leonard. Y es que después de cuatro temporadas chicos, lamentablemente no habrían conseguido el objetivo que era un anillo de la NBA, hemos visto como han ido cayendo en playoff, por ejemplo cuando remontaron en la burbuja Denver Nuggets ese 3-1, sin llegar más lejos hace unos meses cayendo contra Phoenix Sun 4-2 y el proyecto necesitaba un cambio de aires. El fichaje de Russell Westbrook la verdad es que había caído como anillo al dedo y más teniendo en cuenta que salarialmente no estaban comprometidos, ha sido un mínimo de veterano y un año de contrado, así que el movimiento de Russell Westbrook ha sido un muy buen acierto por parte de la gerencia de Los Ángeles Clippers. Pero esto no ha acabado aquí, lo comentamos, quieren separar o tienen la idea de separar la pareja Paul George-Kawa y Leonard y a lo mejor ese momento ha llegado de manera definitiva, porque para conseguir a James Harden aquí chicos, como acabamos de comentar, hay dos variables, la primera de todas, James Harden por Paul George. Sí, a lo mejor hace falta incluir a un par de jugadores más para completar salarialmente el traspaso y que no solo sea jugador por jugador. Personalmente creo que sería un buen cambio para Filadelfia 76er el que se marche la barba y que consigan a Paul George a cambio, juntarlo con Tobias Harris, Joel Embiid, Therese Maxi, Mo Bamba, etc, etc. Filadelfia todavía tendría assets para poder competir por el anillo de la NBA aunque Paul George fuese un jugador propenso a lesionarse. También hemos hablado de la posibilidad real de ver a Russell Westbrook, James Harden, Paul George y Kawa y Leonard en el mismo equipo. Algo que se puede hacer, algo que es factible, pero que evidentemente es muy complicado. Y James Harden ha dejado claro que quiere jugar en Los Ángeles Clippers y aquí hay una pequeña opción. Por ejemplo, un pack formado por Nicolás Batum, por Ibika Zubach, por Robert Covington, por Terrence Manch, por un pack, por un par de picks de primera ronda del draft para que James Harden llegue a Los Ángeles Clippers y Filadelfia consiga fondo de armario, jugadores de rotación para poder competir por el anillo de la NBA. Evidentemente esto haría bajar un poquito de escalones en los favoritos en la lucha por el campeonato y creo que no sería buena noticia para Joel Embiid, que acaba de ganar el MVP y que yo creo que mínimo va a querer un equipo que le pueda optar a jugar las finales de conferencia, que ha sido un objetivo que todavía no han podido alcanzar. Con este traspaso, personalmente creo que no lo harían, sería un equipo que evidentemente estuviese en la parte alta de la conferencia este simplemente por nombres y que competiría en una serie de 7 partidos contra cualquier franquicia. De ahí, a intentar luchar por ganar el campeonato de la NBA, hay un paso importante. Veremos qué ocurre, chicos, pero hace nada comentábamos que Filadelfia quería mantener a James Harden, vimos a Joel Embiid y a Patrick Beverley intentando convencerlo, y a día de hoy sabemos que Los Ángeles Clippers y James Harden quieren seguir jugando juntos. Veremos qué ocurre, es un paso muy adelante el que James Harden vuelva a aclarar que quiere ser traspasado y no solo eso, sino que deje claro el destino a donde quiere ser traspasado, Los Ángeles Clippers, porque esto provoca que las 29 franquicias restantes no pujen tanto por él y que Filadelfia en un tiempo esté obligado a aceptar la oferta del equipo angelino. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente noticia, y es que parece que poco a poco Minnesota y Caranthony Towns podrían llegar al fin de su relación, y es que como ya siempre digo en la NBA, cuando el río suena es que agua lleva. Ya llevamos meses intentando comentar una posible salida de Caranthony Towns del equipo de Minnesota, algo que personalmente no me extrañaría. Hemos visto cómo Minnesota ha renovado a Anthony Edwards con un contrato de 5 temporadas y 260 millones de dólares, poniéndolo evidentemente en el eje central de lo que viene siendo el proyecto de Minnesota durante los próximos años. Hemos visto cómo han conseguido a Rudy Gobert, un traspaso que te ata de pies y manos para poder hacer movimientos e intentar mejorar el equipo, y la única vía para intentar hacer algún traspaso que otro es la de Caranthony Towns. Y ojo porque Sam Amick comenta que en la noche del draft Minnesota ya intentó hacer movimientos para traspasar a Caranthony Towns, solo que no se dio la oferta necesaria, y Minnesota evidentemente no lo hizo. Pero ojo porque hay nombres interesantes aún en el mercado, como Taylor Hero, como Ben Simmons, como Pascal Siakán, y evidentemente como James Harden y como Damian Lillard. Y parece que Minnesota podría ser un equipo que en silencio se moviese poco a poco para hacer un movimiento importante, incluyendo a Caranthony Towns, un jugador que ha promediado 24 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, pero que también ha estado lesionado 54 partidos de temporada regular y estuvo más de 4 meses sin tener ninguna noticia de él por una pequeña lesión que se parecía que iba a ser un par de meses y que al final se agravó. Lo que está claro es que Minnesota ha decidido el rumbo de la franquicia, Caranthony Towns ya no es el eje central del proyecto, ya lo es Anthony Edwards, y si no es este verano, ¿podría ser en mitad de la próxima temporada cuando veamos un traspaso de Caranthony Towns? Personalmente creo que sería un acierto por las dos partes. Lo primero de todo, por Caranthony Towns me gustaría verlo en un contexto diferente, siendo a lo mejor una segunda espada, o incluso una primera espada en algún proyecto interesante, imaginaros verlo por ejemplo en Charlotte junto a la Melo Ball, es el equipo que se me ha venido a la cabeza y creo que tendría muy buena pinta, pero me gustaría ver a Caranthony Towns en otro contexto en donde a una franquicia le dé la confianza absoluta, porque creo que es un jugador sinceramente generacional que todavía no ha terminado de explotar definitivamente, y porque a Minnesota no puede tener a Nath Raid, a Rudy Gover y a Caranthony Towns con contratos tan largos, porque prácticamente el 60% de su salario se basa en 3 jugadores interiores, y para rodear a Anthony Edwards eso no es la mejor opción. Luego, noticias importantes chicos, parece que Brooklyn Nett, que sería el facilitador del traspaso donde Damian Lillard llegase a Miami Heat, pone como condición recibir a Tyler Herro sí o sí, parece que es una de las piezas que le interesa, tiene todo el sentido del mundo, ya que con Cameron Johnson, Ben Simmons, Michael Bridges, lo que necesita el equipo es un anotador del calibre de Tyler Herro, un jugador de 23 años donde todas las temporadas en la NBA no ha bajado nunca de los 20 minutos por partido, en un contexto donde Brooklyn necesita un anotador sí o sí, podría ser el mejor destino posible para el escolta titular en estos momentos, o suplente como queráis verlo, de Miami Heat. Veremos qué ocurre, pero Brooklyn puede ser uno de los facilitadores para que se complete el traspaso, esto no quiere decir que se haga la semana siguiente, porque incluso se podrían llegar a necesitar 4 equipos en el mismo traspaso para cerrarse lo de Damian Lillard a Miami Heat, y la verdad, como he comentado, tiene todo el sentido del mundo ver a Tyler Herro en Brooklyn Net, un equipo que necesita un anotador, y Tyler Herro un equipo que necesita que le dé la confianza después de ser traspasado. Y para terminar, chicos, Golden State Warriors sigue trabajando activamente en intentar cerrar su plantilla con el último fichaje de la agencia libre, como sabemos, no puede ofrecer más de un mínimo veterano, y también sabemos que Christian Boot se está moviendo en ese rango, nadie le ofrece más de un mínimo veterano o un contrato de 3-4 millones anuales. Para mí, un jugador súper infralorado, al lado, por ejemplo, de Kelly Obre, para mí los dos mejores agentes libres disponibles en este momento, y me encantaría ver la Bahía como suplente. Golden State Warriors ya se aseguraría un fondo de armario bastante interesante, con Chris Paul como base titular de la segunda unidad, como base suplente, como sexto hombre, y Christian Boot como suplente de Draymond Green y de Kevon Looney, un jugador que ha promediado 17 puntos, 6 rebotes en apenas 26 minutos por partido. Perdón que he tenido que echar un vistazo. Veremos qué ocurre, pero ya son varias las noticias de que informan de que Christian Boot tanto interesa muchísimo a Los Ángeles Lakers como a Golden State Warriors. Veremos dónde cae finalmente. Dicho esto, chicos, se acaba el vídeo de hoy. Como siempre, reventad el botón de likes, no cuesta absolutamente nada. Nos vemos mañana con muchísima más información, suscribiros y un besito para absolutamente todo el mundo. Adiós.